Amarse es despertar a cada mañana y recordar lo bueno que tiene la vida. Amar es no olvidar que tienes a una persona por quien puedes luchar siempre. Amar es alcanzar el cielo con el corazón. Amar es sonreír a pesar de los tiempos difíciles. Todos podemos amar. En Cablemar TV celebramos el Día de San Valentín. ¡Gracias!